... Escuche esto, las denuncias contra policías de Sweetwater y funcionarios de la ciudad que supuestamente se quedaron con autos remolcados por una compañía de grúas podría ser más grave de lo sospechado. América Noticias tiene en exclusiva el testimonio de un joven que perdió un Porsche Panamera que llegó a ser conducido por el propio exalcalde suspendido de Sweetwater, Manny Maroño. Vamos a verlo. Yo tengo todos los papeles, tengo todas las evidencias de que la compañía se ha hablado en todo el company. Me hice una estafa con mi carro. Lázaro Dalmauk todavía paga las cuotas mensuales de un lujoso Porsche Panamera Blanco modelo 2011 pese a que policías de Sweetwater se lo confiscaron en octubre del año pasado del garaje de su casa en Miami. Bueno, yo tuve una pelea en Mojitos, en el Dolphin Mall y ahí los policías de Sweetwater me llevaron para la estación de Sweetwater pero me soltaron porque dijeron que ellos no vieron nada en el video que yo le hice a nadie. Al otro día vinieron a mi casa, me tocaron la puerta, yo los vi por las cámaras, les abrí, yo sabía que era la policía. En cuanto les abrí la puerta ellos me esposaron. Dalmauk asegura que los detectives nunca le mostraron una orden judicial pero se llevaron 120 mil dólares en efectivo, joyas, computadoras y el auto Panamera que como en otras denuncias que hemos revelado terminó en manos de la compañía de grúas Southland de Towing Company que operaba el monopolio en Sweetwater. Y me decían que el carro tenía puesto un hole, que tenía puesto un hole por la policía de Sweetwater cuando el carro nunca tuvo puesto un hole. Después de cinco meses de llamadas y negativas para devolverle el Porsche con un costo aproximado de 100 mil dólares en el mercado Lázaro dice que recibió una extraña llamada. Un amigo mío lo vio y me llamó y a un momento me dijo ¿qué está pasando con tu carro? ¿Tu carro lo están vendiendo aquí en la 8? En 74 mil dólares. Y yo dije ¿cómo así? De inmediato la familia se movilizó hasta la tienda Miami Auto Collection en la 8 calle la 82 avenida en donde escucharon una historia aún más sorprendente. Cuando mi mamá llegó allí le dijeron que no, que ese carro era del dueño del alcalde de Sweetwater. Que ese carro lo había llevado ahí el alcalde de Sweetwater. El gerente de la tienda nos dijo hoy que sí le habían comprado el Porsche Panamera a Southland Towing Company pero negaron haber dicho que el alcalde Manny Maroño era el dueño de ese vehículo. El carro lo estaban desarmando, todo el sistema de música que yo le había puesto completo, todas las luces, todo lo que yo le había puesto el carro se lo estaban desarmando. Tras la discusión en Miami Auto Collection, agentes de anticorrupción y el FBI se llevaron el vehículo. Como parte de una amplia investigación que involucra a Maroño, suspendido de la alcaldía por cargo de corrupción en otro caso. Pero también se llevaron el Porsche como evidencia. En las pesquisas contra los oficiales Willy García, Octavio Oliu, Richard Brenner, todo suspendido de la policía desde hace dos meses. Yo sigo pagando un carro, porque dice que si lo dejo pagar, ahí sí lo pierdo. ¿Qué opinas de eso? ¿De que un alcalde de una ciudad maneja un carro que tú pagas? Bueno, ¿qué le puedo opinar de eso? Pero bueno, ya pienso que todo está saliendo a la luz y que todo está saliendo a la luz.